Música Hey, buenos días, mi nombre es Carly Carrillo y quiero enseñarte un error que está cometiendo la gente en los techos de sus lugares Mira esto, tú ves aquello que está allí, es el aire acondicionado y ves este tubo que sale El tubo que sale del aire acondicionado, que llega hasta este punto Y cuando llegas aquí, están utilizando tubo flexible corrugado para pasar la electricidad Este tubo se rompe, se pudre con el tiempo, y mire lo que está sucediendo Se están quedando los cables expuestos, creando un posible cortocircuito Cuando se vaya a hacer, se tiene que utilizar este tipo de tubos Se tiene que utilizar el tubo rígido, de PVC Y no este color blanco, el color blanco es para agua Tienes que utilizar el color gris, que es el tubo eléctrico Y mi gente, si vas a hacer eso, tienes que hacerlo de la manera correcta Porque tú no quieres que con el tiempo se vaya a pudrir y vayas a dañar los aire acondicionados Vaya a haber un cortocircuito Así que vamos a tener que trabajar esto, arreglarlo Para entonces poder impermeabilizar el techo